Voy a cantar la canción que ha libre el corazón y la carga pesada en mí Voy a seguir el camino que me guía el que Jesús es libertad Voy a llevar este mensaje de esperanza y fe a todo aquel que quisiera oír Y reunidos en familia pronto vienen a llevarnos al hogar Y ese canto lleve un mensaje intenso y glorioso al anochecer En hermosas notas y un bello ritmo la esperanza de lo que está Y siempre el miedo en toda la expresa Y también tenemos que hacer un cambio de diversidad entre otros bravos Así es, también la iglesia de León Soprano Y también la iglesia de León Soprano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!